Las autoridades informaron que este mediodía arribaron a Nicaragua 97.900 dosis de vacunas AstraZeneca donadas por el Reino de España a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Otra semana programada para continuar protegiendo nuestra salud se recibieron hoy las 97.920 dosis de la vacuna AstraZeneca que agradecemos, como decíamos ayer, al mecanismo COVAX, a la hermana que representa aquí a la OPSOMS, Ana Trecher, y ahí estuvo presente en el acto de recibimiento la señora embajadora de España, doña María del Mar Fernández, la doctora Marta Reyes, el representante adjunto de UNICEF también, a todos ellos, a todos los organismos, a todas las personalidades que se hicieron presentes en el aeropuerto y que han acompañado esta nueva llegada de vacunas protectoras contra el COVID, nuestro respeto y reconocimiento. Al mismo tiempo, la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua dio a conocer los departamentos donde se estará aplicando las primeras y segundas dosis de vacunas. Como recomendando es el cuido, la responsabilidad, celebrar, alegrarnos y cuidar la salud con las medidas, aplicando las medidas que nuestras autoridades nacionales y también las autoridades internacionales indican para protegernos todos y seguir vacunándonos. Mañana a siete estamos en el Distrito 4 de Managua, en el taller de enfermedades de transmisión vectorial para las primeras dosis, en Matiare también, Centro de Salud y San Lorenzo Huaco, Hospital del Pueta Héroe, Amer Campos, a las ocho de la mañana allá en Huaco. Ya tenemos también la vacunación programada en el Hospital Enin Fonseca, desde las ocho siempre, las primeras dosis, en Ciudad Sandín, Hospital Nilda Patricia, desde las diez, primera dosis, en San Carlos, nuestro río San Juan, Instituto de Medicina Natural, desde las ocho, y en el Centro de Salud Adolfo Larga Espada, desde las nueve. También en San Carlos, nuestro río San Juan, y luego el martes, el propio día, lunes, vamos a estar trasladando el cronograma de atención de vacunación del día martes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.